¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer pan de ajo para acompañar espagueti o lasaña. Van a ver qué fácil y qué rico. ¿Han comido pan de ajo que sabe muy fuerte porque el ajo está crudo? Déjenme enseñarles lo que vamos a hacer para que no les suceda esto. Vamos a utilizar baguette o pan francés, pero si en donde viven es muy caro o no lo consiguen, también pueden usar bolillos. Vamos a usar ajos, que vamos a cocinar en mantequilla, aceite de oliva y orégano. Y para darle más sabor vamos a usar unas hojitas de perejil que vamos a picar finamente, sal y queso parmesano. También pueden usar cualquier otro queso que derrita bien. Y ahora que ya tenemos los ingredientes, déjenme enseñarles cómo vamos a cortar el pan. El pan lo tenemos que cortar primero así a la mitad y después tenemos que sacar rebanadas de manera que nos queden así. Para el bolillo vamos a hacer lo mismo, lo cortamos primero a la mitad y después sacamos rebanadas. La idea de cortar el pan de esta forma es untar la mantequilla de ajo solamente del lado de la miga del pan. Esta otra parte al ir al horno va a quedar bien crocante. Ya piqué finamente los ajos, las hojitas de perejil y deshacemos entre nuestros dedos el orégano. Ahora sí, vámonos a la estufa. Corté la mantequilla en pedazos para que pueda derretirse fácilmente y agregamos el aceite de oliva. Y prendemos a lumbre media. Y una vez que la mantequilla ya se derritió, agregamos el ajo que picamos finamente, el orégano, y movemos constantemente. Subimos la lumbre a media alta. Lo vamos a cocinar solamente por un minuto. Y después de haberlo estado cocinando por un minuto, apagamos la lumbre e incluso lo retiramos de la hornilla caliente. Y una vez que la mantequilla y el aceite se entibiaron, agregamos el perejil picado para que suelte todo su aroma y su sabor y evitar que se queme. Sumergimos brevemente un pedazo de pan y añadimos un poco de ajo y perejil. Y así hasta terminar. Lo vamos a sazonar con un poquito de sal, porque recuerden que todavía va a llevar queso. Y le agregamos el queso. Y yo coloqué un pedazo de papel aluminio abajo de los panes, para que el queso que cayera en la charola no quedara pegado en ella y sea más fácil limpiarlo. Vamos a llevar el pan a un horno que ya tengo precalentado a 400 grados Fahrenheit o su equivalente de 205 grados centígrados. Y de nueve a diez minutos después, cuando las orillitas ya están ligeramente doradas y el queso ya se derritió, es hora de sacarlo del horno. Y con esta receta le salen 14 rebanadas de pan de muy buen tamaño. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y muy buen provecho. ¡Tú estás muy calladito! Es que la verdad, las penas con pan son menos. Y parece que con espagueti también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!